¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior y muchas gracias por todo el apoyo que dejaron en el episodio anterior. En serio, tuvo muchísimo apoyo y eso significa que quieren más y más Dragon Ball Xenoverse y por eso, gracias a todo ese apoyo que dejaron en el capítulo pasado, hoy tenemos Dragon Ball Xenoverse 2 nuevamente, así que no se olviden de dejar aquí abajo su me gusta, su like, porque eso ayuda a que la serie salga más continuamente. También no se olviden de dejar su comentario y compartir los videos con sus amigos. Vamos a continuar con la historia en donde la dejamos en el episodio... ¿Hola? 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 ¡Hola! ¡Suprema Kayosama! ¿Dónde está? ¡Suprema Kayosama! ¿Dónde carajo se metieron? ¡Viejito! ¡Tronks! ¿Dónde están? ¡Necesito hacer una misión! ¡Ya salgan de donde sea que se estén escondiendo! ¿Dónde caramba se habrán metido? Oye, Wally, ¿no viste dónde se fue el Supremo Kayosama y la Suprema Kayosama y Trunks y todos? No los encuentro por ningún lado. ¡Wee-u, wee-u, wee-u! ¡Apul! ¿Viste al viejito? ¡Wee-u, wee-u! ¡Ias! ¿Viste a la Suprema Kayosama? ¡Wee-u, wee-u! ¡Ah! ¡Ay, por eso! ¡No están por ningún lado! ¡Por culpa tuya, ¿verdad, mono? A ver, háblame, ¿qué tienes que decir? Blah, 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 la Suprema Kayosama, tan, tan, listo. Ahora sí, si no me equivoco, la Suprema Kayosama ahora sí debería estar en... ¡Vaya, hasta que la encuentro! ¿Por qué se me anda escondiendo, señora? ¿Qué no ve que necesito trabajar? ¿Necesito dinero? Si no... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No se da cuenta que soy de calibre alto? Necesito trabajar con excesos. ¡Excelente trabajo! Parece que has visitado todas las grietas. Gracias, señora. Ahora sí, denme trabajo, por favor. Tengo hambre. Me he comido en una semana, por favor. Ya, ¿puedo ir con el viejito? Gracias, ¿eh? Gracias. Ay, ahora sí aparecen todos, ¿no? Trunks ya está por allá, el viejo ya está por aquí, el robot... Bueno, el robot siempre estuvo allí, pero ese ahorita, por lo pronto, todavía no me interesa. Ese es trabajo del Epsilon, el... El Epsilon, el bueno, ¿no? El jefesazo Epsilon. Ese se lo vamos a dejar a él. Ahorita, por lo pronto, vamos a llegar con el viejo y vamos a ir a una patrulla del tiempo que, según yo, según me acuerdo, ya terminamos con la saga... ¿Sayayin? Sin mal no recuerdo. Ya ven, les dije, terminamos con la saga Sayayin y empezamos con la saga de Freezer. Vemos a un pobre pelón que va a morir tarde o temprano. Lo siento, Krilin. No me gusta hacer spoilers, pero te vas a morir. Todo el mundo lo sabe. Así que no hay necesidad de decir que eso es un spoiler. Pero no te preocupes, Krilin, que yo estoy aquí para salvarte, para protegerte. No para que no te maten. Simplemente te voy a salvar de Dodoria y ya. Hasta ahí, lo de Freezer ya es asunto tuyo. Eso, en eso yo no me puedo meter. De eso, a quien le tienes que echar la culpa es a Goku por no haber llegado antes. Si hubiera llegado antes, tal vez te habría salvado la vida. Aunque no creo. Creo que de todos modos habrías muerto, pero... Bueno, ¿qué se le va a hacer? Son suposiciones mías. Ustedes dejen aquí abajo en los comentarios qué piensan al respecto. Si Goku hubiese llegado antes, Krilin habría muerto o no habría muerto. Yo pienso que sí. Mi punto de vista es que sí. Krilin habría muerto, de todos modos. Pero uno nunca sabe. Tal vez nos hubiera salido con la sorpresa de que... De que sobrevivía. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y tal vez nunca lo sabremos. A menos que el juego pudiera modificar... ¿Qué? ¿Y Dodoria? Se me escapó, como siempre. ¡Ah, que la caramba! ¿Por qué siempre Dodoria se...? ¿Qué pasó? ¿A dónde estoy pegando? ¿A dónde caramba se estoy pegando? Pégale a Sarbón, mono. Y ya listo. Ni modo, señor Sarbón. Está acusado de haber despreciado a la pobrecita de Bulma cuando ella le ofreció bondadosamente su cuerpo. Y usted lo rechazó con creces. Así que me veo obligado a llevármelo al bote. Por andar despreciando a una mujer tan guapa. Lo siento, eso no se hace. ¿Quién le enseñó a despreciar a las mujeres? ¿Quién le enseñó? ¿Vas a volar? Y vamos a... Híjole, no. No alcancé a meterle la Superbola Evanescente porque se desapareció mi mono. Cuando en realidad no tenía que desaparecer. Sí, qué barbaridad, ¿eh? Podríamos hacerlo así. Cargamos una Superbomba de energía. Y en cuanto se asome... ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! ¡Eso, Krilin! ¿Ven? Para algo tenía que servir Krilin. Para entretener a la gente. ¡Péguenle a Krilin mientras yo cargo a mi Genki Dama! Esa es la técnica maestra de Epsilon Garnacha. Que le peguen a Krilin mientras él carga poder. Desgraciadamente Goku no pudo aplicar esa porque para cuando él la quiso aplicar, Krilin ya había muerto. Así que... ¡Ah! ¡Qué lástima! Es buena carnada Krilin. Si no lo sabré yo que lo estoy utilizando desde toda la serie como carnada. ¡Vámonos a la siguiente misión! Sí, bueno. ¿Quién me habla? ¿Viejito? ¿Qué quiere viejo? Estoy ocupado. ¿Qué no ve que estoy trabajando? Estoy cumpliendo con mi labor de oficial de policía. Es irrespetuoso que usted me llame cuando estoy en la acción. Ahorita estoy espiando a Vegeta y a Dodoria que se me escapó hace ratito. Pero esta vez no voy a dejar que se me escape. Lo siento viejito. Le cuelgo. Porque tengo que cumplir con mi deber. ¡Ah caray! Espérame viejito. ¿Alguien acaba de aparecer? Creo que es el jefe de la mafia. No sé. Ahorita le aviso. Primero déjeme lo interrogo y luego le digo, ¿qué pasó? Reduce la salud de Slog hasta cierto punto. Señor Slog. Yo nada más tengo una pregunta para usted. Esa cicatriz que tiene en el ojo, ¿quién se la hizo? ¿Cacaroto acaso? ¿El señor Cacaroto se la hizo? ¿O quién carambas fue el que le rasguñó su queridísimo ojo? Yo nada más tengo una pequeñísima duda. Y es por qué Picoro no se transforma como Slog. ¿Por qué él no se hace gigante? Se supone que debería hacerse gigante también como Slog para liberar el máximo poder. Aunque yo siento que al hacerse grande sería una desventaja grande. Valga la redundancia, si te haces grande, pues es una desventaja grande, ¿no? Porque tienes tus puntos débiles mucho más expuestos que antes. Para los que no vieron el capítulo pasado de Dragon Ball Super, bueno, ese es el tema que se trató en ese capítulo. Así que creo que Picoro, como es inteligente, por eso no se hace gigante, pero sí puede. Recordemos que Picoro, el Picoro que estoy hablando en realidad es el Picoro 2, que realmente no se llama Picoro. Su nombre es Mayunia. Eh, eso tal vez algunos no lo sepan, ¿eh? Eso tal vez algunos no lo sepan porque salen los capítulos de Dragon Ball más viejito de todos y muchos han visto de Dragon Ball Z en adelante. Hablo de las nuevas generaciones. Picoro, el Picoro que está ahorita no es Picoro en realidad. Le dicen Picoro nada más porque, ¿por qué sí? Porque se les quedó grabado ese nombre, pero su nombre real es Mayunia y es el hijo del Picoro original. Pero como él es un genio en las artes marciales, creo que por esa razón él no se hace gigante. Porque sabe que entonces estaría expuesto de todas sus partes. Imagínate, ¿estarías expuesto de todas tus partes? No, no, no. Te podrían hacer de todo y tú ni en cuenta. Sí, sería como tratar de matar a un zancudo mientras ya te picó por todos lados. ¡Cuidado, Vegeta! La persecución de Dodoria. ¿Lo ve, viejito? Le dije que yo me iba a encargar de encontrar al señor Dodoria. Epsilon, ¿por qué hablas con ese tonito? Porque así hablan los policías que cumplen la ley. Y los políticos. Y los presidentes. Así hablan todos ellos. Por eso hago ese tonito de la voz. Vamos a partirse la Dodoria. Rápido, rápido, rápido. ¡Uh! ¡Uh! Quítate, Vegeta, no estorbes. Quítate, Vegeta, no estorbes, por favor. Señor Vegeta, le voy a pedir que desaloje el área. Vegeta, está interviniendo en una operación. ¿Se dan cuenta que no le bajan nada a mi mono? Y eso que sí le han pegado. O sea, este Sarbón. Sí le pegó como dos o tres veces a mi mono. Y no le pudo bajar nada de vida. ¿Por qué razón? Porque esa es la habilidad pasiva de la raza de Majin Buu. Al principio tiene como una especie de escudito. Que no permite que le puedan meter cualquier golpe. ¿Sabes? Si le metes un golpe básico. No le haces nada. Simplemente ni se inmuta mi mono. Y eso es muy bueno porque creo que es lo que te ayuda a sacar rango Z en casi todas las misiones. Ve. Ahorita Dodoria no me ha pegado. Pero Sarbón, si se fijaron, si le regresan al video se van a dar cuenta de que él sí me pegó y no me bajó nada. ¡Toma! ¡Adiós, Dodoria! Lo siento mucho, señor. Me lo voy a llevar al corralón para poderlo interrogar a gusto. Lo siento. Mi forma de interrogar, le tengo que advertir, es muy violenta. Y va contra la ley mi forma de interrogar a los gorditos. Así que tenga muchísimo cuidado. Muchísimo. Se lo cargó. Bien. Freezer le teme al potencial de los Saiyajin. No es cierto, Vegeta. Le teme al potencial de los gorditos. Lo siento. Lo siento, Vegeta. Con todo y tus nalguitas apretadas. No eres tan poderoso como crees. ¡Buen trabajo! El tiempo volvió a su curso natural. Hombre, viejito. ¿Con quién cree que está hablando? Yo me encargo de lo que usted me encargue siempre y cuando me pague bien. Si no me paga bien, no puedo porque como ya le dije, tengo ciertas necesidades de tragar como Dios manda. Así que, si no me paga bien, ni se le ocurra llamarme, ¿eh? Llámeme cuando haya una buena paga de por medio. Ahora todos juntos, las fuerzas especiales Ginyu. Según el viejito, me dijo que si me encargaba de todos estos tipos, me iba a dar una buena paga. Y no nada más una buena paga. Me iba a dar vales de despensa. Así que, pelón, Vegeta, niño, con permiso, no me estorben. Me tengo que encargar de ellos porque ya me dio hambre otra vez. Y eso que acabo de desayunar. Así que, con permiso, me voy a echar primero al grandote. Como siempre, como es la ley, así lo dictamina. Que tengo que echarme primero al grandote y después al chiquito. Porque, no sé, yo no puse las leyes. Simplemente, así están escritas las leyes de Conton City. Y yo simplemente me dedico a cumplirlas. No me pregunten por qué. Nada más me encargo de cumplirlas. ¿Saben qué? Si hago ese combo, ni siquiera le bajo nada. Así que, ah, con los manotazos es con lo que sí le bajo, ¿eh? Con los manotazos sí que le bajo una buena cantidad de vida, valga. A ver, y si lo mando a volar y le mandamos una super bola evanescente. Tal vez logre matarlo. ¿No lo maté? Pero qué tremenda cantidad de vida le acabo de bajar, ¿eh? Ahora sí ya está muerto. Ahora sí ya está. Ey, señor Rikun, lo siento. Perdóneme. No es nada personal. Simplemente, soy oficial de policía. Así que respete el uniforme. ¡Respete el uniforme! ¿Qué? ¿Que no es de policía? ¿Que es de Trunks? No, 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 no. No es de Trunks del futuro. Es de policía. Por favor, hágame caso. Yo sé más de esto que usted. Es mi traje de policía. No, la verdad es que yo sé que es el traje de Trunks. La triste realidad es que mi traje de policía no me quedó. Pasé el examen en la academia de policía, pero cuando me dieron mi uniforme no me quedó. No tenía en talla extra grande. Así que me dijeron, mira, tenemos el traje del Trunks del futuro que Bulma lo diseñó para que se estirara. Por si Trunks se llegaba a convertir en chango, entonces, pues esa es la cosa. Por eso me queda a la perfección. Oiga, por cierto, por cierto, por cierto, acabo de decir algo que me pone a pensar. Trunks no tiene cola y nunca la tuvo, de hecho. Trunks no tiene cola y, de hecho, si me pongo a recordar desde que era bebé, no recuerdo que Trunks haya tenido cola. A diferencia de Gohan, que cuando era chiquito, él sí tenía cola. ¿Por qué, carambas, Trunks no tiene cola? ¿Será que se la cortaron cuando era muy, muy chiquito? O sea, cuando nació, le iban a cortar el cordón umbilical y empecé a cortarle el cordón. ¿Le cortaron la cola? ¿O qué, carambas, fue lo que sucedió allí? Porque Goten tampoco tiene cola. Desde que apareció en la serie, Goten tampoco tiene cola. O sea, pudiera ser que ellos dos hubieran nacido con más parte terrícola que Saiyajin y por eso no nacieron con cola. Y por eso no son tan fuertes. Bueno, aparte de que son niños. Olviden eso de que no son tan fuertes. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero puede que hayan salido más a las mamás y por eso nacieron sin cola. A diferencia de Gohan, que él debió haber salido más con sangre Saiyajin y por eso le crece... Por eso él sí nació con cola. Ya nunca le volvió a crecer, pero nació con cola. De hecho, ni a Goku ni a Vegeta les volvió a crecer la cola. De hecho, en Dragon Ball Z nunca les vuelve a crecer la cola. Eso ya se lo sacaron de la manga en Dragon Ball Z cuando... Cuando a Goku chiquito con unas pinzas le sacan la cola otra vez. No sé a quién se le ocurrió eso, ¿no? Imagínense a la gente creativa de... Desarrollando Dragon Ball Z diciendo... Oigan, ¿cómo le hacemos para que Goku vuelva a tener cola? Pues que el supremo Kaiosama se la saque con unas pinzas, ¿no? Y ya, problema solucionado. Todos dijeron, ¡Válgame! ¡Eres un genio! ¿Cómo no lo pensé antes? Unas pinzas mágicas del supremo Kaiosama. Que sirven especialmente para sacar colas de Saiyajin, ¿no? Vean la cantidad de vida que baja este mono. Pero nada más baja con los manotazos. Si no son los manotazos donde hace que las manos le crezcan... No baja mucho. ¡Ey, mono! Yo ni siquiera te estoy pegando a ti y no seas agresivo. Yo voy contra el rojito. Voy contra el rojito porque se las está partiendo a ellos. Y tengo que encargarme de esto. Rápido. ¡Uf! Señor. Me está cayendo mal. Y cuando alguien me cae mal, me porto mal con él. Así que no le conviene. ¡No le conviene, eh! No le conviene hacer enojar a un oficial de policía. Y ahora ya. No les puedo bajar vida. Ahora, ¿qué hago? Viejito, este... ¿Qué le dije respecto a hablarme cuando estoy en mi labor? Ah, ya, ya, ya. Olvídelo, viejito. Ya. Gracias. Ya les puedo bajar más la vida. Cosa que antes no podía. Vamos a mandar a este mono volando. ¡Oh, que la fregada! Vamos a mandar... ¡Ah, que la! ¡Ah, que la! Déjame pegarte, chaparro. ¡Y no me dejan que le pegue nada! ¡Ya, caramba! Dejan que te golpee a gusto. De puro coraje. Le voy a lanzar una super... ¡Bola, Iván! ¿A dónde la mandaste, mono? ¿A dónde, caramba, se te ocurrió mandar esa bomba evanescer? ¿Ni al Kamehameha? No atinas nada, mono. No atinas absolutamente nada. A ver, Gis. Tú, lárgate de aquí porque si matas a Vegeta capaz que pierdo. Así que no lo puedo permitir. No puedo permitir que maten a Vegeta. Que pasa es que si lo andan matando, ¿eh? Así. 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 Vegeta se muere. Vegeta se muere, ¿eh? ¡Vegeta se muere! De hecho, ¿ya se murió? ¿O ya se fue? No entiendo. ¿Se murió o se fue? Una de dos. Ya no sé qué pensar al respecto. Tranquilo, Goku. Tranquilo, tranquilo. ¡Oh, no te me acerques tanto, Goku! Que por tu culpa me están pegando. ¿No te das cuenta? Si te me acercas de más, me pegan por tu culpa. ¡Vamos! Bien. Esto ya está a punto de terminar. ¡Gis! Ya se muere. Justo aquí. Aquí. Manotazo. No. No se murió. Bueno, vamos a encargarnos de Bottle. De Bottle. Con un Kamehameha, Kaioken. Y ya. ¡Uf! Pero aquí no se dejaba la cosa, ¿verdad? No, no, no. Tengo el presentimiento de que aquí no ha terminado nada. Considérame un aliado. Ya saben. Esto ya lo he dicho en los capítulos pasados. Pero lo vuelvo a repetir por si es la primera vez que alguien está viendo estos capítulos. Me estoy saltando las cinemáticas y todos los diálogos. Porque ya es la tercera temporada de la serie. Es decir, ya es la tercera vez que pasamos la serie. Utilizando, obviamente, raza diferente. Si quieres ver la serie completa. Con cinemáticas, con diálogos. Y con todo lo que tiene el juego. Pues te puedes pasar en el canal. Hay una lista de reproducción. Que se llama Dragon Ball Xenoverse 2. Y en esa pasamos la serie utilizando a la raza de Freezer. Y ahí sí nos pasamos toda la serie completa. Y bueno. O sea, no nos pasamos toda la serie completa. Aquí también la vamos a pasar. Pero ahí sí sale completa. Con diálogos y toda la cosa. Así que si no te quieres perder ni un solo detalle. Te recomiendo que mejor veas la de la raza de Freezer. Nada más. Ese es el único paréntesis que quería hacer. ¡Ya mataron a Goku! ¿Eso es válido? O sea, ¿se supone que eso debía suceder? Que mataran a Goku. ¡Ya no sé qué caramba se está sucediendo! Por favor, díganme que no pierdo. O sea, Goku tenía que perder. Todo estaba fríamente calculado. ¿Ya lo ven? ¿Ya lo ven? Todo estaba fríamente calculado. ¡Levántate que tengo ganas de acribillarte ya de una vez por todas! Ahora el grandote. ¡Ándele! ¡Ándele! No sé ni siquiera qué le hice, pero... ¡Súbese! ¡Súbese! ¡Ándale! ¡Ya! ¡Se acabó! Solamente me tuve que encargar de uno y con eso quedó listo todo. ¡Perfecto! Me gusta cuando las cosas salen bien. Me dieron rangos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Porque se murió Goku? ¡No es mi culpa! ¡No es mi culpa que Goku se haya muerto! ¡Es todo culpa de él por andar de valiente! Y se quiere sentir el más poderoso del universo. ¿Quién lo manda? Yo no le dije que se metiera en la batalla. Él andaba de metiche. La moraleja es esta. ¡Jamás! ¡Pero jamás! ¡Nunca! Te interpongas en... ¿Por qué te agarran la panza, mono? Te interpongas en el trabajo de un oficial de policía porque puedes terminar muriendo. De verdad, se los digo. Así como le pasó a Goku. ¡Jamás! ¡Jamás! Se interpongan en el trabajo de un señor policía y menos de uno respetable como lo soy yo. Un servidor. Estoy relleno de autoridad. Veanme. Pura autoridad guardo aquí. Así que... Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales. Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Muchas gracias a todos los que apoyan la serie con su bonito like. A los que dejan su comentario de apoyo aquí en la parte de abajo. Muchas gracias. Y ya lo saben que gracias a sus me gusta los capítulos salen más rápido. Así que no duden en darle click al pulgarcito arriba. Que gracias a eso los capítulos seguirán saliendo más rápido de lo normal. Así que yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. Que no te agarres la panza, mono. ¡Ciao! Eso. Soy un policía. Un oficial de policía. Hola, Giru. ¿Wally? ¿Cuál es tu nombre, mono? ¡Mono! 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 ¡Mono!